Salud Te estoy amando locamente Te estoy amando locamente Pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera Y sin darte cuenta Te aleja de mí Prefiero no pensar Prefiero no sufrir Lo que quiero es que me bese Recuerda que deseo Tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta Te aleja de mí Lo que quiero es que me bese Recuerda que deseo Tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta Te aleja de mí Si me convenzo Si me convenzo Dame tu ausencia Que sabe a beso Te estoy amando locamente Pero no sé cómo te lo voy a decir Gracias Gracias Besos Abrazos Gracias Te aleja de mí Te aleja de mí